Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual con lo que te pedí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dale mambo! Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hace lo que sea Y cambié el destino y quédate conmigo Porque no somos tu líder Con tu amor a la distancia Fortalece la confianza Termina siendo un odisán Así es la razón, pero mi corazón Va ganando en esta pelea Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile, mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo Me dijo deja que vueles y se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Entonces sigue mi sabio consejo Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Te veré al final del camino Te veré al final del camino Sé así lo que era el destino Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rabiosa, rabiosa, closa, come for me closer Rabiosa, vestir un gallo, no me quedo I'm trying to have fun, I love you, do me when you want me I thought I would, I thought you got a lot of sex with me But now baby, I'm for real This is the body of a man for me, you know I want you, I'm a rabbi I love you, and let me get that hook Don't get a little closer, come by me in la boca Oh yeah papi, you like a mocha, can't get a little closer, come by me in la boca Oh yeah mami, I like your mocha, don't get a little closer, come by me in la boca Oh yeah papi, you like a mocha, can't get a little closer, come by me in la boca Rabiosa, rabiosa, culosa, come for me culosa Yo soy rabiosa, rabiosa, culosa, campeón y culosa Oh yeah mami, I like your mocha, can't get a little closer, come by me in la boca Oh yeah papi, you like a mocha, can't get a little closer, come by me in la boca Oh yeah papi, you like a mocha, can't get a little closer, come by me in la boca Oh yeah papi, you like a mocha, can't get a little closer, come by me in la boca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!